Para MadMotor de RedMás está la información de los pilotos colombianos. En Alemania, Óscar Tunjo regresa a competencias en el ADAC GT Master. Listo para afrontar el cuarto fin de semana de competencias del campeonato ADAC GT Master. Estamos muy motivados. El freestyle 7 de agosto llega el gran aniversario Pepe Ganga. Con 40% de descuento en todo coquetería y deportes. Todo carter es 40% de descuento solo en Pepe Ganga. El Team Colombia disputa este fin de semana en Rueda América la octava válida del campeonato IMSA norteamericano. Realmente comenzamos con el pie derecho, con las evoluciones del último mes. Un mes largo de descanso que tuvo el equipo. Por ahora concentrarnos en lo que viene para la clasificación mañana. El TC 2000 tendrá carrera de duración el próximo domingo en el autódromo de Tocan Sipa. Pues la verdad el equipo también ha preparado el carro de la mejor manera para que todo salga súper bien. Vamos a darle a todo, vamos a dar todo lo que tengamos. Como siempre al lado de los pilotos colombianos para más motor de RedMás, Rubiel Beltrán.